El refrán por hacer bonito y sofeo aplica perfectamente para la situación que viven algunos vecinos de los huecos que fueron tapados al parecer con tierra. Nos está afectando tanto en el aseo de los negocios como en la salud de todos nosotros. Yo me mantengo enferma toda hora con amigdalitis. Todo el día es uno sacando tierra del negocio y pasan los carros y el negocio se llena de tierra. Entonces yo no me explico por qué. Si lo taparon mientras las fiestas, por qué no vienen y nos barren esa tierra. Esta situación se presenta en diferentes calles y carreras del municipio, donde la comunidad considera que esto no es un beneficio. Por el contrario, sostiene que les ha generado dificultades. Viendo por el momento acá en Urrao el alcalde lo que hizo aquí, tapando los huecos con pura tierra amarilla. Y eso nos está perjudicando a nosotros porque cuando hace mucho viento, ese polvo se va para los negocios, se entran para las casas, para los almacenes. Y eso también es una humillación para el pueblo urraeño. Demasiado sol y levanta todo el polvo y los negocios no los aguantamos nosotros a todas horas sacudiendo y barriendo. Me parece a mí que esto es una falta de respeto para con el pueblo, tratar de taparle la boca al pueblo tapando los huecos con tierra y cemento. No, si fue una cosa bien hecha que la hagan y si no que por favor que no nos engañen más y que nos respeten. Regar agua durante el día y barrer constantemente es la única forma de minimizar las olas de polvo. Por otro lado, la administración municipal responde a estas inconformidades. Creería yo no se hicieron las debidas mezclas o no se hicieron las preparaciones como debía ser para que compactara la manera que debía quedar. Y por lo tanto yo sí me excuso con la población porque realmente se ha generado un perjuicio que ya estamos mirando qué medidas tomar para evitar que se siga afeitando la población con la generación del polvo, especialmente en esta época de verano.